siempre me estáis preguntando por este tipo de cosas y vamos a hacer un vídeo que yo creo que os va a venir genial a todos porque son unas opciones que desde mi punto de vista vamos yo siempre las tengo activadas en la app de todos mis drones porque me vienen súper bien te van a facilitar muchísimo la vida tanto a la hora de volar como a la hora de conseguir una calidad muchísimo mejor de grabación con vuestros drones así que vamos a empezar por la primera de ellas la primera opción que tenéis que activar sí o sí en la app de vuestro drone que va a depender mucho del drone que tengáis será de una forma o de otra poder activarla pero prácticamente cualquier drone de cierta calidad ya viene con esta opción que opciones muchísima gente la utilizáis a muchos os desapareció y luego ni siquiera conseguíais encontrarlas en la DJI Fly y no es otra opción que la brújula si os fijáis aquí en la app en el lado izquierdo inferior vais a ver que yo tengo la brújula cómo funciona esta brújula muy sencillo cuando nosotros empezamos a desplazar nuestro drone hacia adelante hacia un lado hacia el otro y nos alejamos esa flechita azul que nos sale nos va a indicar hacia qué dirección está yendo nuestro drone va a salir un puntito que va a ser donde estamos nosotros y lo que nos va a permitir esto es saber en todo momento hacia qué lado tenemos apuntando nuestro drone y si queremos regresar el drone sin tener que hacer un reto un tujón con que apuntemos con esa flechita hacia donde estamos nosotros el drone va a venir en línea recta hacia donde estamos lo bueno que tiene que vas a saber en todo momento hacia qué lado tienes tu drone la brújula es muy sencillo la tenemos aquí abajo en la esquina izquierda como os he dicho y podríamos cambiar tanto entre la brújula como la vista de mapa si veis clicamos en esa esquinita de abajo a la derecha que salía como el simbolito del gps y nos sale ya la vista de mapa que si le volvemos a pulsar podríamos hacerlo totalmente toda la pantalla como estáis viendo ahí tenemos varias opciones para saber por dónde tenemos nuestro drone en el mapa y tendríamos la opción de encuentra muy drone que está genial porque si perdemos nuestro drone nos va a marcar donde lo tenemos exactamente daríamos hacia atrás volvemos a darle a la vista de cámara y si volvemos a dar en la esquina inferior derecha donde sale la flechita volvemos a recuperar nuestra brújula os aconsejo a todos que os acostumbréis a volar con ella porque os va a venir genial para poder localizar y saber dónde tenéis mirando vuestro drone en cada momento la segunda opción que ya veis que directamente yo tengo activada siempre en la app no es otra cosa que las líneas de cuadrícula como veis yo tengo las diagonales que son las que hacen como una flechita en el centro y la línea de cuadrícula que son las que nos permiten hacer buenos encuadres a la hora de volar ya sabéis para cumplir la regla de los tercios pero las diagonales nos van a venir genial para poder saber si nuestro drone va a pasar por un sitio o no va a pasar por un sitio si tenemos centrado el estabilizador de la cámara al jimbal como lo queráis llamar si esas líneas marcan por un hueco es que por ahí va a ir nuestro drone cuando vayamos directamente hacia adelante como se activan depende mucho de la app que estemos utilizando como veis aquí en la dj y fly nos tendríamos que ir a cámara y ahí como veis ya nos pone líneas de cuadrículas tenéis tres opciones diagonales las líneas de cuadrícula para la regla de los tercios y el punto central yo suelo trabajar siempre con las líneas de cuadrículas y las diagonales pero ya a cada uno las que más le gusten un consejo que os va a venir genial que no lo he metido como un punto en esto es configurar el botón función de vuestro drone en concreto en la dj y fly tenemos el botón función en el mando si os fijáis aquí en el lado izquierdo justo en el joystick de darle gas de cortar gas y el giro sobre su eje de nuestro dron podemos configurarlo de varias formas fácilmente desde la app de la dj y fly yéndonos a la opción de control cualquier otra marca de drones son más o menos igual lo vais a encontrar bastante sencillo hotel husan también tenemos esa opción de poder configurarlo si vamos aquí vamos a personalización de los botones y como veis un toque sería centrar el estabilizador lo que yo tengo o sea bajarlo totalmente en 90 grados hacia abajo otro toque nos colocaría totalmente vertical ese estabilizador podemos poner entre seguimiento y fpv o sea el modo que queremos que se comporte nuestro jimbal si lo ponemos en modo fpv haría como si fuera una la fija o un drone fpv intentando imitar un poco ese movimiento si lo ponemos el seguimiento lo que va a hacer es una grabación estabilizada para la configuración de la cámara entraríamos rápidamente a la configuración de la cámara bloquear desbloquear la exposición para poder subir o poder bajar la exposición ya cada uno que ponga la que más le guste si veis aquí podríamos poner a bloquear y desbloquear la exposición dándole dos toques que es lo que yo os aconsejo y con un solo toque poder centrar el estabilizador para con esas diagonales poder guiarnos hacia dónde va a ir recto nuestro drone la siguiente opción que os recomiendo a todos que activéis siempre tenemos dos opciones aquí hay gente que le gusta más una y gente que le gusta más otro pero a mí me gusta muchísimo utilizar el modo cebra o alerta de sobreexposición qué significa eso si os estáis fijando en la imagen ahora justo donde apunta a la pantalla del ordenador ahí veis que tenemos como unas rayitas estilo cebra blancas y negras que lo que nos está alertando es que esa zona en la grabación va a acabar quemada muy sencillo para corregirlo muy fácil te vas a las opciones subimos un poquito como veis ya van desapareciendo esas rayas tan molestas que haría que nuestra imagen aparezca quemada como activamos eso que yo ya os digo que lo veo súper importante pues yéndonos a cámara y aquí vais a ver que tenemos esta opción que pone alerta de sobreexposición si la marcamos aparecen las rayitas si no la marcamos no nos van a aparecer pero te van a venir genial para saber si estás quemando el cielo si estás quemando un reflejo en el agua o cualquier cosa te van a venir genial para poder apoyarte a la hora de esa configuración de la cámara de todas formas también tenemos el histograma que lo podemos colocar donde nosotros queramos de la pantalla que ahí ya la gente que entienda un poquito de cómo funciona listo grama le puede venir bien tenerlo o no tenerlo de acuerdo yo ya os digo que sobre todo cuando estáis empezando os aconsejo mucho más la alerta de sobreexposición la cuarta opción y es una opción de seguridad que tenéis que configurar sí o sí en todos los vuelos que vayáis a hacer no es otra que la altura del retorno a casa es súper importante cada vez que salimos a volar poder configurar esta opción con la altura más grande que tengamos en el ambiente en el que estemos volando porque si perdemos conexión y nos hace una vuelta a casa automática nuestro dron y no tenemos bien configurado la altura del regreso a casa lo que va a hacer es que nuestro dron acabe chocando con algún objeto por el camino que se lleve un árbol que se choque con una montaña o con una casa para configurarla es muy sencillo metéis en configuración de la app los tres puntitos y en seguridad aquí veis que ya tenemos altura del rp o aquí podríamos actualizarla y cambiarlo a la altura de regreso a casa que nosotros necesitemos también tenemos la opción de actualizar el punto de origen por si estamos volando y cambiamos de sitio podemos actualizarlo para que el dron regrese a donde estamos nosotros una opción que os va a venir muy bien a la hora de grabar que os va a permitir hacer otro tipo de tomas que no es que sea una opción muy importante pero sí que la podéis sacar mucho partido sobre todo en planos grúas y en algún tipo de planos y es la opción de poder forzar nuestro jimbal 15 grados más hacia arriba en el dji mini 2 nos permite subir 15 grados más el jimbal y por ejemplo en drones como el air 2s nos permite subir 20 grados más hacia arriba para poder activarla es muy sencillo tres puntitos en la app nos vamos a la zona donde pone control y como veis aquí nos va a poner permitir rotación hacia arriba del estabilizador si la activamos lo que vamos a conseguir es que nuestro jimbal como estáis viendo nos permita subir esos 15 grados más hacia arriba de los que sería su posición normal de estabilizador centrado eso nos va a permitir hacer planos grabando parte hacia arriba que quedan muchas veces súper bien otra opción que está muy bien es el control desde la pantalla del teléfono móvil del jimbal o estabilizador de nuestro drone está muy bien antiguamente teníamos la opción de poder fijar o no fijar la exposición de poder subirla o bajarla un poquito pero con estas últimas actualizaciones de la dji fly lo que nos han dejado es que pulsando la pantalla de la app podemos bajar o subir el jimbal consiguiendo un movimiento como estáis viendo muy suave de nuestro jimbal antiguamente teníamos la posibilidad de subir o bajar la exposición y ahora lo que nos han puesto es la posibilidad de subir o bajar nuestro jimbal pues ya lo habéis visto seis opciones que son muy sencillas seis opciones que muchos de vosotros seguro que ya conocíais pero que cuando estás empezando mucha gente no sabe siquiera que tiene estas opciones en la app y que te van a facilitar un montón la vida a la hora de volar de encontrar tu drone de saber dónde tienes tu drone y sobre todo de poder grabar con algo más de calidad espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla si os gusta este tipo de tutoriales ponérmelo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal hasta la próxima compañeros y compañeras